Esta vez me senté de 1.47, para ti, para ti, para ti, que goce mi gente. Esta vez me senté de 1.47, para ti, para ti, para ti, que goce mi gente. Pero, ¿y qué no quieres para la vida? Que no me cambien este canal. ¿Y qué no quieres para la vida? Pasadla en familia. ¡Te vemos en Navidad! ¡Te vemos en Navidad!